Bien, wow, 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 wow. Hola mis amigos, ¿cómo va? Mi nombre es Alejandro, del canal Huele espectacular, por si no me conocías, bien, ya lo estás haciendo, ¿sí? ¿Qué tenemos para hoy? Una genialidad, GESO 03, hermoso. Vamos a arrancar, te voy a decir todo, vas a ver toda la información, toda la data en este canal. Antes te pido, te suscribas, des like, te suscribas a mi Instagram también, que está muy bueno, es como un material, como un lugar de consulta de todas las reseñas que vamos haciendo. Así que, ¿vamos a arrancar con la reseña? Dale, vamos, bien. Rápidamente por la caja, muy similar a la de GESO 01, si no lo viste anda a ver mi vídeo. Tranquila, es una caja normal, nada del otro mundo. En ese vídeo la tiré para atrás un poco la caja, pero bueno, tampoco está mal, ¿no? Lo bueno es que tiene las notas del lado de atrás, ¿sí? Que ahora ya vamos a hablar de eso. Y el frasquito, la verdad, cumple su función, cilíndrico, está bueno. Y ahí como una etiquetita muy, muy tranqui, ¿no? El tapón zafa, ojo, guarda porque se puede caer si haces. Mirá ahí, se sale. Zafa bien, tiene esa presión. El spray, tranquilo. Nada fuera del otro mundo. El aroma es espectacular. Este es un perfume ideal para que vos tengas si tenés una colección chica. ¿Y por qué? Te voy a decir por qué. Primero, tiene la base de lo que es One Million, un perfume que ya casi todos conocemos, por si no lo conocés, rápidamente, de Paco Rabanne, año 2008. Esto es para otoño-invierno, fiestero, no es para todos los días porque es bastante pesadito. Es espectacular, espectacular de noche, frío, como te digo. Este vestimenta de buena para arriba. Para mí es un perfume fiestero. Ahora, ¿qué pasa? Esto fue un éxito. Lo es en realidad porque se sigue vendiendo. Pero hay mucha gente que dice que ya está quemado, que se huele por todos lados. Hay muchos clones o imitaciones, como quieras llamarlo. Es cierto. Bien. Ahora, ¿deja de garpar el perfume? ¿Deja de ser bueno? No, la verdad que no. Es igual que digamos, che, no uso una camisa negra porque ya está quemado. O una remera blanca porque la usan todos. A ver, ¿sigue garpando? Sí, sigue garpando. Combina, garpa. Ahora, ¿vos te sentís bien con esa remera blanca? Ahí está el tema. Ese es el tema. Vamos a suponer que vos no lo conocías, que caíste del pasado, ¿viste? Con el DeLorean. Viniste acá. Che, One Million, esto es una bomba. Estás. Te fuiste a bailar con toda la chipa. Y con este perfume la rompo. Te genera un estado de ánimo. X. En este caso, positivo. Muy, muy positivo. Y saca lo mejor de vos en cuanto a ánimo, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a suponer que alguien viene y te cuenta. Che, loco, te cuento un secreto. Este perfume está re quemado. Lo tiene mucha gente. Es muy conocido. No es una novedad. Uf, ahí ya te la bajó, ¿no? Entonces, ya tu estado de ánimo, o sea, tu manera de ser, va a estar un poco condicionada por lo que es el atuendo y también el accesorio que es el perfume en este caso. Entonces, todo depende a qué voy con esto. Que si es un perfume que te sigue motivando, por más que esté trillado, o sea, que esté quemado, va igual. O sea, eso está en vos, ¿sí? Eso está totalmente en vos, viste, ¿no? Que va a venir ahí y dice, che, tenés ese perfume que ya lo tiene todo el mundo. No, tómatela. No, eso no va a pasar, ¿sí? Eso es más como una apreciación particular, personal, mejor dicho, que otra cosa. El aroma es espectacular. Ahora, ¿qué pasa con esto? Primeramente, es un perfume, como ya te dije, similar a One Million. O sea, con la base de One Million, ¿sí? Pero como si tuviese un chicle de tutti-frutti metido en el medio. O sea, es como si fuese un flanker de One Million. En realidad, no es una copia exacta, ni un intento de copia exacta. Tiene notas diferentes, por ejemplo, melón. Ahí está. Ustedes lean lo de que yo lo leo de acá. Mirá, tiene manzana en la salida, mandarina, melón, pomelo, ¿ok? Cuerpo, jazmín, muguet, canela, especias. En el fondo, cedro, ámbar, almizcle, vainilla, cuero. Te la resumo bien a qué se parece este perfume. La salida es cítrica, ¿sí? Pero dura muy poquito, demasiado poquito. Después ya arrancan esas especias, esa canela, se vuelve un perfume dulce, denso, pesado, de noche, como ya te dije. Es una combinación entre el One Million EDT, el clásico, con el Parfum. Parfum. Que no lo compré porque es bastante unisex. O sea, este perfume, a los 15, 20 minutos, ya se va tornando un tanto unisex. Esa es la verdad, un tanto floral. Que es lo que no me gustaba del Parfum. O sea, no es que no me gustaba, sino que no me convencía para decir, me lo compro, ¿sí? Pero lo que no quita que sea un perfumazo. Entonces, tenemos la salida cítrica, que dura muy poco y después ya se transforma en este One Million que te digo, que es especiado, amarado, dulce, con canela. Espectacular. Y es como si tuviese un chicle de tutti frutti ahí metido en el medio, o frutal, llámalo. Después a los 15, 20, se sigue haciendo cada vez más dulce, pero también floral. Y ahí se mantiene. Podría ser unisex tranquilamente, como te dije. Y es de noche, frío, invierno, de salir de joda. No sé si para todos los días en el laburo puede llegar a ser un poco sofocante. Eso tendrías que probarlo y fijarte vos mismo. Ahora, ¿qué pasa? Encima tenemos un precio espectacular. Espectacular. Vale algo de 7.600 pesos, como verás, que da algo de 20 dólares. Los 20 mililitros, ¿sí? Recontraeconómico. Tenemos una proyección de 3 horas y media, muchachos, en un lugar cerrado. Guarda con eso, porque hay gente que dice, che, Alejandro dijo que proyecta como loco, y a mí, la verdad que no se me sienta. A ver, en un lugar cerrado, si dirías a un departamento o algo, tú estás en la calle y bueno, no vas a estar proyectando 5 o 6 metros, ¿sí? Salvo que haya una ráfaga de viento. Las pruebas se hacen en un lugar cerrado, ¿sí? Me llevaba a proyectar a los 7 metros durante una hora y media, ¿ok? Y después iba decayendo poco a poco en intensidad hasta llegar a las 3 horas y media, un montón. La verdad que la performance es espectacular. En piel me duró 6 horas. Las primeras 2 horas, estela moderada, muy bien, después ya se vuelve suave. El rendimiento es espectacular. Edades para mí todas, que muchos dicen que es un perfume juvenil. No, para mí, todas las edades. Es espectacular. O sea, te lo tenés que comprar. Este perfume, la verdad te digo, me encanta. Hiper recomendado. Vamos a hacer un repaso general, ¿te parece? Bien, dale. Yeso 03, algo de 20 dólares, 7600 pesos, 100 mililitros. En cuanto al aroma, tiene la base de lo que es One Million, es de té. Y también tiene parte del parfum, por lo floreado. Puede ser tranquilamente un perfume unisex. Fiesta, boliche, noche, frío, invierno, todas las edades. Compralo ya, no te vas a arrepentir. Haceme caso, después me contás abajo. Yo sé que sí, dale. Te mando un abrazo. Dale, dale, dale. Chao. Chao, Guambilión, cuídate.